Aquí todos nos vamos, aquí todos nos vamos, aquí todos marcharemos llenos de valor, aquí todos marcharemos llenos de valor. ¡Alerta muchachos! ¡Alerta comandos! ¡Alerta hermanos! ¡Alerta que los monos traicioneros son! ¡Por nuestras fronteras! ¡Por nuestros hermanos! ¡Por ellos que evidentemente fueron muertos! ¡Por ellos que evidentemente fueron muertos!